En el año 1200 de nuestra era, la península ibérica es escenario de uno de los mayores conflictos de la Edad Media, un periodo de guerra feudal entre reinos cristianos y musulmanes donde la religión y la ambición supone un caosus belli constante. Ya ha pasado casi medio siglo desde que los almohades han invadido el sur peninsular sometiendo a los segundos reinos de Taifas. Desde tiempos de Almanzor, el mundo cristiano no se había enfrentado a una amenaza de estas características. La batalla de Alarcos demuestra al rey Alfonso VIII el poder de este nuevo enemigo, al mismo tiempo que los almohades demuestran a la población andalusí que son la única posibilidad de hacer frente al belicismo cristiano. El desequilibrio de poder es tal que los reyes peninsulares inician una cruzada apoyada por el papa y el resto de la cristiandad. Para enfrentarse a los almohades. A través de esta serie nos pondremos en la pier de un noble andalusí que intentará hacer frente tanto al fanatismo almohade como el creciente poder cristiano en una época decisiva de la historia. Hola muy buenas que tal como estáis chavales bienvenidos a esta nueva y esperemos que próspera serie que voy a estar aquí subiendo en el canal el mod de moon and blade warband hispania 1200 y muy bien estaba decidiendo y tal que mod subir porque quería hacer una campaña medieval del moon and blade warband y claro estaba dudando entre tres mod este el del europe 1200 y el de mil 257 años dominio obviamente pues tenía mis dudas y tal y no pude resistirme a subir este mod me parece bastante bastante bueno y por lo que digo no he podido resistirme a lo cual ahora también os comentaré una cosilla me quedo también con las ganas de subir un mod que abarque lo que es europa pero estoy indeciso entre o el año dominio o el europe así que bueno eso ya lo decidiré pero esta serie del hispania 1200 tengo claro está pensando subir así que muy bien vamos a una partida nueva y vamos a crear nuestro personaje comenzando el juego muy bien nos damos la bienvenida moon and blade warband hispania 1200 aventurero antes de comenzar el juego debéis crear un personaje recordad que la sociedad medieval que se describe en el juego la guerra y la intriga política normalmente están en manos de miembros varones de la nobleza eso no significa sin embargo que no podáis elegir lugar con un personaje femenino o con uno de origen no noble puede que el comienzo sea un poco más fácil para un noble varón pero una mujer o un plebeyo pueden llegar a conseguir iguales logros y de hecho puede que disfruten de unos comienzos mucho más interesantes y complejos esta es una de las cosas buenas que tiene esta mod que te permite comenzar directamente como monarca pero a mí no me gusta eso para mí eso le quita lo que es la herencia la esencia a moon and blade que es empezar desde abajo y llegar hasta la cima y vamos yo no soy muy partidario no soy para nada partidario de empezar como monarca sin que vamos a empezar como un aventurero llamarme idiota pero yo soy de esos que creen que sí que se puede subir en la vida pero bueno aunque muchas veces se nos demuestre que no se puede pero vamos a ser hombre habéis nacido hace años ya en una tierra distante vuestro padre era vamos a inventarnos aquí una historia paralela que abarque a nuestro personaje así que bueno vamos a ver si mi mi padre era pues vamos a poner que era bueno un noble empobrecido como que no o si un noble traicionado que sería claro que será lo que vamos a hacer un noble empobrecido que quiere vengarse del imperio almohades porque voy a hablar ahora un poquillo de historia por así decirlo de al andalus tiene varias fases primero tenemos lo que es lo primero tenemos el emirato dependiente después emirato independiente después tenemos el califato luego con el talifato ya cuando termina cuando tenemos lo de almanzor y la caída del poder y tarde del surtán bueno del califa pues qué pasa que se crea lo que son las primeras taifas después llega los almohávides no los almohávides y después las segundas taifas y luego en las segundas taifas hay un momento así de de pérdida de poder y tal y están avanzando fuerte los reinos cristianos y llaman a los almohades para que lleguen a ayudarles qué pasa que los almohades si llegan a ayudarles vencen a alfonso sexto la batalla de alarcos pero después dicen aquí nos quedamos y entonces traicionan por así decirlo a las taifas andalusíes y los almohades conquista lo que es el sur luego cuando la batalla de las navas de tolosa y los reinos cristianos penetren el valle del guadarquivir y terminen con la conquista tras la batalla del salado de lo que es la zona de gibraltar pues ya se crea ya el último reino que será el reino nazarí de granada y ya éste aguantará pues hasta el 1492 por lo tanto vamos a imaginarnos esa historia de que mi padre era un noble empobrecido empobrecido bueno empobrecido por los almohades que los traicionaron y tal así que vea habéis llegado al mundo como hijo de una familia noble en decadencia dueña únicamente de la casa donde residían sin embargo a pesar de las tribulaciones familiares vuestra familia pudo pagar una buena educación instruyéndose desde la niñez los riesgos los rigores de la aristocracia y la vida de la costa comenzaste a aprender sobre el mundo casi al mismo tiempo que aprendiste a caminar y hablas pasaste vuestra niñez vale como era pobre estaba trabajando con un artesano que me pegaba y me hacía cosas malas claro era el esclavo de un artesano al dejar atrás vuestra niñez os hiciste y aprendí de artesano para dominar el oficio hay muchos oficios pero bueno tras años de trabajo duro en el taller de vuestro maestro ascendió y contrató con paga completa eso es mentira eso lo hizo el juego para quedar bien en verdad el maestro me pegaba demasiado durante todo el tiempo que deseáis trabajar con él obviamente yo quería salir de ahí la vida cambió para vos al llegar adolescente como siempre sucede vamos que la adolescencia no existe eso es un invento del siglo 20 antes se pasaba directamente de niño a adulto no se pasaba por ningún periodo intermedio así que biológicamente sí pero ya me entendéis entonces os hicisteis si vamos a poner estudiante de universidad para intentar bueno para intentar no sé un estudiante universidad aunque el cambio resultó repentino en algún momento se habéis convertido en un hombre y todo el mundo pareció cambiar a vuestro alrededor lo encontraste y estudiando en una universidad en una gran ciudad aprendiendo teología filosofía y medicina digamos que estaba en córdoba pero no todas vuestras lecciones se impartieron en la aula a veces os aventuraba y con vuestros compañeros por los callejones en busca de vino mujeres y una buena pelea estos se creen que estamos en 2015 en granada es lo que se cree esta gente pero bueno sin embargo no dejaste y de observar cómo se llevaba a cabo el arreglo de una mandíbula rota o como un ciudadano enfadado podía ser persuadido para dejar su garrote y aceptar una compensación en dinero por la destrucción de su bien absurdo pero bueno pero vuestra vida cambió otra vez y decidisteis dejarlo todo para aventuraros en el mundo la razón de tal decisión fue vamos a ver pues obviamente sería venganza persona a ganar de vengarte del imperio almohade por la sí por por su maldad tomada así que nada sólo vos sabéis cuál fue la causa de que abandonaste vuestra antigua vida y os la enfasis a la aventura de todas formas no fue una decisión difícil a vida cuanta la ira de vuestro corazón que haréis venganza que hay justicia lo que os hicieron no puede ser desecho y estas deudas sólo pueden ser pagadas con sangre aventuraos que abargar hacia espalda anda o han concedido el derecho a aportar un estandarte vuestro estandarte representa vuestro rango y os proporcionamos bueno también hay que decirlo sin he empezado pues como noble vamos como un noble empobrecido porque por lo de mi padre en verdad ha aparecido como aventurero qué pasa con esto que el juego este pues ahora como en teoría era hijo de un noble aunque sea empobrecido pero ya tiene un título nobiliario antes empezaba como hijo de un guerrero veterano y no me daba la opción de elegir estandarte pero ahora lo comento en el juego la diferencia es muy simple la diferencia de que te dejen portar estandarte y que no te dejen consiste en en hacer cuatro misiones atracar una caravana o matar unos campesinos y a un monarca y decirle hoy ahora quiero ser tu vasallo porque le he dado por culo al otro rey y entonces te nombra pues noble y ya puedes elegir esto vamos que elegir esto a no elegirlo y empezar ya a correr es cuestión de un episodio para que ahora ya la idea vamos que lo habríamos hecho sin ningún problema pero que eso no va a hacer que la campaña sea más o menos inteligente inteligente no inteligente iba a decir en fin vamos a ver algo que esté bonito no me gusta no me gusta ninguna bueno si a lo mejor este pero no navarra como que no me cuesta decidirme porque no me dan uno al azar y ala y que no tenga yo que que como son todos los que aparecen sí o sí y claro y esto no puedes cambiarlo a lo mejor como el nombre esto se te queda y se te queda si quieres a ver a venga la última vuelta vamos a ver ahora estarán algunos cogesse coge el otro cabrón no la de Estarán así en más de uno Pero bueno Al final voy a coger el leoncillo este Y a tomar viento Ya no me complico más El leoncillo Ahora introduce Mi nombre va a ser Ahí va Ahí está Y ahora voy a subir de aquí Agilidad Y Inteligencia Vale, pie de hierro Bien Cabargar Art 2 Eso tendría que haberlo subido Vale Y aquí Bueno, claro, me sale con dot de liderar Que eso no me saldría si hubiera Elegido hijo del veterano Pero bueno Primero auxilio Cirugía Administrar inventario Instruir Sí Y potencia de golpe Maestría en armas Tensado Tensado El alzamiento No A la circunstancia de golpe Y voy a subirme Pues almas De un humano Y arco Hecho Vale, voy a intentar que el personaje Se parezca A mí lo más Posible Lo máximo posible De los que hay Este es el que más aire me da Me da pues Si con esto más joven Pues es obvio La barba Tal y como la tengo ahora mismo Corresponde Como Tan Tan hipster No Tan pija Tan poco Una cosa Si en asil La tengo más o menos Ahora mismo Ahora sí me la voy a dejar Y el pelo Así Así mejor Sí, este Sí, es que este Había otro Que me gustó Aunque no se parezca tanto Pero Tampoco Demasiado Exagenado Ah, sí Ahí lo voy a dejar Vale Y el color del pelo Ni tan rubio Ni tan castano O una cosa intermedia Así Hecho Y de esto no me voy a No voy a tocar nada Porque Si lo tocas bien Puedes sacar personajes En Fran Vamos Sí Bruce Willis Chuck Norris Puedes sacar cada personaje Pero Vamos Tendría que tirarme todo el episodio Que ya llevo casi un cuarto de hora Tendría que llevarme Todo el episodio Hacer un personaje Completamente idéntico Así que Vamos a dejarlo así Vale Y aquí La pequeña introducción En el año 1200 De la era cristiana La paz y la guerra Se disputan en España Que España es un término Que aparece muy a posterior Pero bueno Tanto musulmanes Como cristianos Conviven Lucha y desconfian Entre sí Los almohades Y los almohades Dominan media península Y recientemente han derrotado Al rey de Alfonso de Castilla En la batalla de Alarco Alfonso VI Fue en el año 1194 El rey Alfonso de Castilla Cometió la imprudencia De retar a los almohades Enviándole un mensaje Desafiándole a batirse en batalla El califa almohade Contestó al de Castilla Con una breve línea Al dorso de su mensaje Estas son las palabras Que ha pronunciado Alar el todopoderoso Me lanzaré sobre ellos Les convertiré en polvo Sirviéndome de ejércitos Que no han visto nunca Y de cuya fuerza No podrán librarse Leyó a sus tribus El desafío de Alfonso Y escuchó en respuesta A un gran clamorío Exigiendo venganza Y con un poderoso ejército Salió para España El 19 de julio de 1195 Los dos ejércitos Se batieron en Alarco Donde Alfonso Fue terriblemente desorden Y ahora Castilla Vive su hora más saciada A pesar de la amenaza De los almohades Los reinos hispanos De Castilla, Aragón, Navarra, León Y Portugal Están desunidos Y sumidos En continuas luchas Por su lado Los almohades Están decididos A convertirse En señores de toda España Como en su día Lo fueron los califos De Córdoba Los reyes de España Como cristianos que son Deben de unirse A luchar contra el enemigo Común Que amenaza Con destruir Lo que Costa dos cientos de años De sudor y sangre Bueno Un poco patética Esa última frase Pero bueno Hay que tener en cuenta Que esto No lo han hecho Historiadores Por así decirlo Así que tampoco Hay que esperar Mucha fiabilidad Bueno Caravana Sí A Córdoba Perfecto Vamos a entrar en Córdoba Estáis Viendo el mapa Para el mundo Vamos a Anda Un torneo Voy a visitar Antes La taberna A ver si puedo Echarme algún amigo Garcerán Comisionista De rescates Hostia Había un tío Este tío Es carcado A un vecino Que tengo yo En la vida real Es carcado Madre mía Es carcado Bueno Mi vecino Se llama Raúl Pues este tío Es idéntico Bueno Supongo Que podría Ser Es mucho dinero Voy a participar En el torneo Y cuando gane Vengo por ti Así en que haga Esta es la mejor forma De ganar dinero Al principio Si tienes Experiencia Si no has jugado En tu vida Al juego Es lo peor Que puedes hacer Porque vas a perderlo Todo Oye Una mano Es atado Lío Hay Todo vuestro Victoria Uy No me digas Que solo tenía Ciento y pico Nada más Joder Qué poco dinero Uy En esta En esta Si que apareció Lo que más miedo Me da Es que me venga Uno con la lanza En riste Y me pegue El susto De mi vida Qué es lo que pasa En los torneos Con tanta gente Aparece uno Ahí Como el que no quiere La cosa Y zas Hostia P Tobol Oja Hay Oja Oja Por lo menos me están tocando buenas armas Cuando empiecen a tocarme esta patética De a dos manos, espada de estas de a dos manos Uy, 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 que peligro tiene este Gané He sido el único que ha quedado en la arena Muy bien, sí, aparezco con 180 de dinero nada más Así que bueno, adelante Vamos a ver Anda bien Hala, sin caballo Gracias por frenarme Qué mala pata Lo que no quiero es acabar en un dos contra uno No, no, no Me ha dolido hasta mí Joder No me jodas Significa eso que ya no tengo ni un centimo Vale, no tengo dinero No puedo ahora hacer absolutamente nada Esto yo flipo ya en colores No, era de esperar No, no podía No podía Es lo que no me gusta de los torneos con tanta gente Que estás tú luchando contra otro Te llega luego otro Y te pasa lo que te pasa En fin A ver Cómo me busco ya ahora la vida Pues Vamos a otra ciudad A Jaén, por ejemplo A ver si encuentro algún campesino en alguna taberna que quiera pues Que tenga dinero para alguna misión o algo En fin Otra cosa no veo factible Ahora sí que he perdido de verdad episodio Si no he perdido uno o dos Porque claro Yo ya contaba con ganar el torneo Y este torneo y algún otro más Y empezar ya con algo de dinero Pero no No ha caído esa breva Así que No hay nadie De la nada Muy bien Tabernita Solo me queda Nada No veo a nadie Así que no me queda otra Dame alguna misión ¿Qué sucede? Hay una cuestión En la que debo hablarme ¿Tenéis alguna tarea para mí? Vamos a ver Pero yo no puedo hacer esto Si no tengo ejército ¿Cómo? ¿Cómo espera que? No podría Voy para Sevilla Necesitaría mínimo 20 o 30 Hombre Para tomar los impuestos Yo solo no No podría en la vida Bueno, sí En la vida Vamos a ver Fuh, fuh, fuh Zahara Luego, ¿a quién debería dar mi espada? Por así decirlo En vasallaje Pues Yo diría que a los armoades Y ahora diréis ¿Por qué? Yo diré Porque están Los cinco reinos cristianos Atacándolos Y es la única forma que tengo De De poder ir subiendo de nivel Porque están llenos de enemigos Zankara ¿Dónde está Zankara? Zankara, Zankara, Zankara No me había ajustado por ahí Estoy ciego Joder Que no No podía estar más lejos Bueno, voy a Sevilla De todas formas No podía estar más lejos Oh, bandidos Anda, otro termino Fradike Pero no, no hay nadie Para aceptar misión Y en el torneo Pues Lo que es ganar dinero No voy a ganar ninguno O sí No No podría ganar nada de dinero Lo único Ciento Ciento treinta de dinero Y eso si ganara todo el torneo Sería una estupidez Bueno Sale Esta gente lleva buena velocidad Voy para Zankara Esto me pilla Me mata Y me pega en el susto Bueno Sacar Cuando ya tenga esos trescientos Ya me animaré un poco A participar en el torneo Eso si Siempre y cuando no pierda Porque He tenido una cosa Que se llama Muy mala suerte Y ya está Porque tienes Tienes diferentes opciones O esperas que empiece Todo el mundo a matarse Para que haya menos gente Y entonces tú Mientras estás por ahí escondido Lo que digo Estás tú por ahí escondido Mientras se matan entre ellos Pero eso claro Eso son dos Eso también te lleva a otras opciones Y es que Antes de que te des cuenta Estás en un uno contra tres O en un uno contra cuatro Entonces que tienes que hacer Pues meterte en batalla Porque es que no te queda otra Claro está Y en batalla Pues te juegas eso Que estés luchando contra uno Y te llegue otro Con la lanza en riste Y eso como es Un golpe y muerto Pues ahí está Y como los caballos estos Son tan Tan habilidosos Que Sí Son la leche Estos caballos Pillan la dirección Que les da la gana No me digas Que me van a pillar No me digas Que me van a pillar Madre mía Dios 5 con 8 Bueno Tengo mucha más Más velocidad que ellos ¿Qué hace? Me está como acortando el camino Que Qué 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 No da esto Y te dan El disgusto De tu vida Así que Hala Vale Esto ya sería Aragón Vamos a Fancara Que hay Un Hay cierto Cereñor Que hay que Darle caza Muy bien Ir al centro De la Ardeísta A ver si Doy con este Hombre Amigo Las ciudades Son Bastante Bonitas Eso Hay que Decirlo La estética Está Muy Bien Trabajada A ver Si encuentro Yo A este Señorito Seguramente Este Alejado Fuera De la Un hombre Nervioso Y con algo Ha ido a pinchar Vale Ya puedo ir De aquí Y Vamos a pasar Por Valencia Bueno No sé Para qué Si lo que Necesito Es Dinero Así es Que Ahora Por lo menos No paso Por la zona En la que Están Los bandidos Muy Bien Hay que Venir Hacia Lora Que era Donde Estaba Este Estrutivo Muy Bien Ahí no No tendría Nada Que hacer Así que Ahora Vamos Por la Mancha Ahí va Si Si voy a pasar Por aquí Entonces Ya que Bueno Se me da Ahora A ver Si doy Con este Hombre Si Aquí Está Ir Al Castillo Sánchez Fernández De Dela Toda Bese Hay una Puestra Un mensaje Oh Dejadme A ver Eso Que Podéis Hacer Por nosotros Hemos tenido Informes De que Un grupo Establecido Su base Y han Estado Atacando A Viajeros Os lo Tenga Tiempo ¿Y tú Ares? Soy Hijo De Difunto Rifernando De León El Manastro Alfonso Así Lo asegura Mi madre Que Es Ya Te Ayudaré Si es Que Puedo Muy Bien Salir Y Pulto Al otro Lado Que El otro Se Me Iba A Dar M Primero A ver Si Tienes Alguna Sencilla Para Éste A ver Tienes Alguna No Necesito Vale Entonces A Lora O Por aquí Que Tiene Que Estar El Otro Hombre Que Que Daba 300 Por la Cabeza De Este Algamasilla Voy a acercarme A la Capi Que Nunca se sabe A lo mejor Que Estar Por aquí Hay que tener Un cuidadito Con esta Gente Pero Cuidado Cuidado Vale No está Por aquí Caitanou De Están atacando Según lo que veo Aquí Están haciendo Ya bicarbonato A los almohades Están atacando A todos lados Ahora Aquí no está Aquí no está Sobre ese trabajo Que me encargaste Acepto el dinero Claro está Vale A ver si Sigue el torneo En Sevilla O si ha movido A otra ciudad No Aquí está Claro Que no Que no sigue El torneo A ver si Este puede Vale Venga Voy a moverme A abeja Y después A badajoz No 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 Eran cinco Pero Cinco No pueden Hacer Tanta Así Que También Necesitaré Comida Pero Eso Ya lo Veré Conforme A ver ¿Tenía alguna tarea Para mí? Joder Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Aquí hay un tornillo Adelante Tres equipos Tres equipos Con cinco Cada uno No No Me fastidies Me ha tocado lo peor Me ha tocado lo peor Que me podía tocar Dres equipos ¡Ustias! ¡Hala! He ganado. Vamos a ver. Adelante, le echaré la próxima rodilla y vamos allá. Uy, 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 qué peligro tiene esta. Este tipo de caballo. No. O sí. A ver si puedo pillarlo. Tío, si me han tirado a por mí lo muy buitre. Si me han tirado todo. Ya verá. Ya verá. No me está gustando esto. No me está gustando esto. Sobre todo el número. Perfecto. Hay que acabar con este. Anda bien. Vale. Tres equipos con dos luchadores cada uno. Muy bien. Adelante, le echaré la próxima ronda. Son más difíciles que los del Warband. No, man. Eso hay que tenerlo claro. Ay. No, no leí. Ay. Me dio en. Bajaste dado. Vale, vale. Ya la ha tomado conmigo. Toma, hola y banderilla. Ay. Debo acercar este hacia el otro para que se maten entre ellos. Es que me da la impresión de que me están dando lo todo a mí. Vale, ahora, ahora, ahora se van a matar entre ellos. No me digas que esto ya se está poniendo en plan total bueno. Es que tú la ía contra un mismo jugador. Vale. Vale. y tú por mirar adelante a luchar en la próxima a ver, a ver tengo todo mi dinero en juego ya veis aquí toda la ventaja la tiene el del caballo anda, puede ganarlo ese sarto aprendido en el warband vamos, en el napoleon y guard del warband me ha salvado la vida en esta batalla adelante ya lo tengo todo apostado ya lo tengo todo apostado oh no tío, pero por lo que no me deis la espada esta que no me gusta nada uy era se vea que acabado con Me tumbo el caballo, pero primero tendré que tumbarlo, ¿eh? Aquí lo que sería clave sería el arco y las flechas, pero se perdía el rango. No me lo puedo creer, me he visto ya en el suelo, muy bien, apostar por nuestra persona, ¡hala! Ganaréis nueve si conseguís la victoria en el torneo, adelante, esta ya es la última, voy a echarle la próxima, esta es la última, en uno contra uno, a ver cómo sale. Hostia, no fastidie. No fastidie, no fastidie. Lo conseguí, por poco pero lo conseguí. Uff, no me lo puedo creer, he ganado. He ganado, uff. Caballeros renegados, campesinos, viajeros y comisionistas de rescate. Vamos a ver, campesinos. Madre mía. Urique. Vale, Urique estaba por aquí al lado, es el lugar de la batalla. Vamos a ver, y luego pues... Voy a ir al castillo para quedar bien con la gente que ha visto el torneo. Vea así esta mujer. Anda. Vos debéis ser. Hemos tenido el honor de... ¿Puedo ayudaros en algo? Yo soy la esposa de Guajira Ipsnas. Madre del... Madre del... Vale. Vale. Vamos a ver, y luego pues... Me voy al sitio este. Ay... O'vrique. O'vrique. Tiene que estar por aquí. O'vrique, U'vrique. O'vrique. Auri que está en Portugal Lo que no sé yo, eh Ah, bueno, sí, claro, está aquí Tampoco me han hecho andar mucho A ver si esta gente necesita algo Vamos a ver Si me presento Es que contrataría una compañía No me interesa, gracias Yo lucho Es que no me gusta, vamos, porque Esa misión nunca me ha gustado Nunca, en el Warband normal Vamos a ver Muy bien A luchar contra esta gente Ahí están Me cago en la leche, que son caballerías ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito esa lanza Necesito esa lanza Quitármelo La he dejado ahí un buen capirote Madre mía ¿Dónde está Fabrique? Son las mismas voces del medieval Total War Las mismas Vale, esta es Fabrique Vale Por lo menos tengo algo para comer El gran libro de la cirugía Claro, había sido estudiante Vale Y voy a reclutar tropas Porque tengo que acabar con la zona esta de... Vale Y vamos en dirección Sevilla y después Córdoba Porque... Misiones Destruir la guarida Y regresa... Vale No sé dónde está la guarida Así que... Vale, llevo... Me van a pillar Me van a pillar No tenéis nada que hacer Frente a nosotros Lucharemos hasta el final Cargáis contra el enemigo ¿Qué es lo malo? Que ellos vienen a caballo ¿Qué es lo bueno? Que en los árboles El caballo les va a valer de poquito ¡Alco, torre! ¡Ah! 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 Lo han hecho medio yihadistas No eran así Son yihadistas Allí hay más Allí hay más Hay que también atacar en bosque Con caballería ¡Víctoria! ¡Ah! 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 Solo me han herido a Spadrike Bien Ahí va Ahí va Me interesa tener arqueros Y vosotros No os capturo Pues porque no puedo ¡Ah! Anda Espada 25-20 Anda Si es que es mejor esto Y la espada andalusí Con muastas Pues Incluso es mejor Vale Y 4 de protección 14 Está claro Que Me llevo a estas Y yo diría Que ya está No me voy a convertir En zapateros Ahora Vale Ganó nivel Y grupo Contigo voy a hablar Equipamiento Si es que la de Tío este sí que es la buena La de este tío sí que es la buena Por eso No voy a ser gitano No se la voy a quitar No importa Y Lo que sí voy a hacer es Las habilidades El tío está mejor que yo En top Vale El tío está mejor que yo Bueno Hecho Yo voy a subirme Agilidad Carisma Y fuerza Y el cabalgar Me lo pongo Vale Y después me voy a subir Prisioneros Y Liderar Cabalgar Nada Maestría en armas No Escudo Y listo Y cuando tenga Pon arco Me pillo un arco Vale Vamos para Para acá Compro algo de Alimentos Y listo Pradí que se está Curando un poco O de O de Mira Comprar Subministros Sí Ya lo sé Muy caro Es que es muy caro Que es muy caro Uff Borrer Y salir Reclutar Sí Vale Y vamos a Calangia Y después a Sevilla Que hay que ir A por Sí A por los bandidos Calañas Niebla Vamos a ver Calañas Vale Salazones Perfecto Salir Serpa Y Sevilla Y ya tendré Pues Mi pequeño Ejército Para encargarme De esta gente Muy bien Comprar Subministros Aquí no tenéis Nada Reclutar Voluntarios Listo Salir Y ya con 30 hombres No voy a Conquitar El mundo Pero sí Hacer Argos Muy bien Cranilla Nadie 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 Importante Gilbert Bond Esto a lo mejor Importante Conocéis ¿Conocéis Vos Al gran Barbarroja? Oh Sí Claro que sí 500 Madre mía Demasiado Vale Sevilla Y ahora Córdoba Y esta gente Tenía por aquí Ya os acordáis No voy primero A recaudar Los impuestos De Granada Ahora sí Que venga A Granada Por los impuestos Esa es la mejor Misión Para más de uno Porque casi Todo el mundo Se la queda Se queda Los dineros Espera que termine El tiempo Y ala Y como eso Lo único que hace Es que Estés un poquillo Digustado Con el tío Que te lo ha pedido Y ya está Es una misión De esas Podríamos decir Redondas Hostia Caravana Castellana Las caravanas Tienen una cosa Bastante mala Y es que No son como En otros juegos Que Si Van defendidas Pero escasamente Aquí van bastante Bien defendidas Aquí Cargarte una caravana Esta la está jugando Aunque lleve 50 hombres Y la caravana Sean 30 Que luego Lo que en verdad Importa La calidad De los hombres Pero bueno Halmanueli Hacia Granada Vamos a ver Abus Hazil Yajlub Del imperio Almohad Fue derrotado Pero ha escapado Pero ha escapado Madre mía Qué peligro A ver Si tiene alguna Misioncilla Para mí Sí claro Esta es de Granada Compré el suministro Demasiado 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 Y tenemos trabajo Vamos a por los impuestos La vez que 37 mercenarios Por así decirlo Recauden los impuestos De toda una ciudad Tiene peligro Vamos a visitar Antes la taberna A ver Aquí no encuentro Por aquí Ciudadana Comisionista De espadachín Mercenario No hay nadie Recaudar Los impuestos Se me echará A la gente Encima Con toda seguridad Pero bueno Ignorarlo Y continuar Necesito yo uno de estos Para mi campaña Del cuatro emperadores Pero bueno Continuar Santarén Ya no se encuentra Bajo serio Porque no vea El tío Que arte tiene Para sacar billetes Pues esto es muy poco Son pocos dineros Estos No creo que haya llegado Nadie nuevo Así que salir Para donde iba este hombre Como no sea este Este me parece que no es No, el de estandarte Este de la mano No, es que no me interesa Eso Porque Ya lo he dicho Es una misión cutre Es mejor Que vaya luchando Por tu cuenta Y tal A ver si doy Con este tipo A mi me da Que tenga que Por otro lado Este No A ver Hab Y 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 este hombre y termino el episodio y para el próximo voy a por esos bandidos en Gipsys y los dejo sin nada. No, es que no está. A no ser que este hombre tenga por algún otro sitio más más tiarra y tenga que ir hacia ella porque si no cuadra esto no cuadra. En fin. Yo diría que lo mejor va a ser que me lo tome como una especie de adelanto. Bueno. Ahí va. Hecho. Comprar. Está bien de precio. Vamos a ver. Vale. Sí, lo voy a dejar aquí. Para el próximo episodio pues sí acabaré con los este más. Acabaré con los bandidos e intentaré entrar ya en combate con algún enemigo de esta gente. Y fijándonos los enemigos son los portugueses y ¿sí? ¿Dónde está el frente más abierto en Portugal? Ah, mira. Aquí con León también está esto bastante abierto. Así que a lo mejor sí puedo sacar Coria. Plasencia no porque se me tirarían encima. Pero bueno. en fin. O Talavera. Ya se verá. Es que claro. Es que lo suyo sería pues a lo mejor incluso me planteo ir de mercenario con esta gente. Pero bueno. Eso ya habrá que ver. Ya para el próximo episodio lo veo. Lo primero acabar con los bandidos. Al tipo este ya le devolveré el dinero cuando lo vea. Tampoco hay prisa. Y dicho eso espero que os haya gustado este primer episodio y nos vemos en el próximo. Así que venga chavales no lo perdáis.